su cartulina de estrella de la semana pero aquí ando en mis vueltas ya quería empezar este video esta es la Crest Plus Premium Scope ma ma hola hola a todos como están bienvenidos sean a otro vlog para los que no me conocen yo soy Carla aquí les comparto mis redes sociales oigan estoy en la calle vengo a hacer unas vueltas que sea el super, que sea la gasolina vengo a comprar unos regalitos porque Mía hoy tiene dos piñatitos de dos amigas, se juntaron entonces voy a ir un ratito a una y voy a ir un ratito a la otra pero aquí ando en mis vueltas ya quería empezar este video me pone muy de buenas empezar, comenzar los vlogs pero bueno me voy a apurar como les digo vengo a comprar unos regalitos y hacer mis vueltas y regreso a la casa y les sigo grabando pero feliz inicio de semana que risa, casi siempre que me quedo sin gasolina casualmente es el día que estoy grabando vlog ahorita voy a llenar el tanque porque ya se la saben tanque lleno, corazón contento listo regalo uno, regalo dos este es para la primer piñata y luego para la segunda piñata los distingo por los colores tan lindo, no? ahí también vendían envolturas en la tienda donde compré los destinos oigan, desde hace días quería abrir este paquetín que me llegó uff, justo a tiempo porque ya se me había terminado mi pasta padrísimo hola Carla, es un placer tenerte en la familia Crest viene un cepillo de dientes manual pasta para los niños esta es la Crest Plus Premium Scope vean que de hecho vean me enviaron tres padrísimo porque ya no tenía oigan, esta se supone que hace tres acciones en una osa limpia blanquea protege y te deja como que la frescura a menta esta otra wow tenemos mucha pasta esta que blanquea Crest 3D White y vean estamos súper surtidos padrísimo mil gracias a Crest y usted ¿qué anda haciendo? ¿por qué está tan guapo usted? ay, pensé que no le quedaba este chalequito oigan, es del año pasado donde he pasado y qué bueno te va a quedar todavía un año más que emoción porque ya empieza el frío en Tijuana ¿tienes frío? más o menos eres un guapísimo tú, eres un guapo miras una paso miras una paso ay, qué abrazote ay, qué abrazosa qué abrazote qué abrazote ay, se me cae se me cae se me cae se me cae lista mía ¿a dónde vamos? a dos piñatas doble piñata tiene el día de hoy ¿cómo ven? y mía ya está vestida te enseñales cómo a ver, volteate voltecita hace mucho no te ponían moños mía siempre quiere andar en banditas pero bueno así se quiso vestir ella hoy va a la piñata ¿cuál es el de Ana Lucía? ¿qué dices? ¿cuál es el de Ana Lucía? este y este es el de Valentina ¿te gustaron? ay, qué bonito me gustó este los dos, ¿verdad? están muy padres abróchese vámonos hello ya regresé de la calle mía se divirtió la piñanita y de ahí, oigan se fue a una segunda piñata pero la segunda piñata era nomás las niñas y mamás las dejaba hace un ratito y va a estar como una hora y media de hecho yo iba a recogerla o sea, yo dije pues la dejo doy unas vueltas y me voy a la casa pero dije no, mejor me voy a la casa adelanto unas cosas en la compu justo Carla anda por ahí en una cita entonces le dije ay, tú please regrésala para yo volver entonces me dijo sí, yo paso por ella entonces ahorita el mía y titi andan en la calle guau ¿qué traes por ahí? vean lo que les quiere enseñar el André su cartulina de estrella de la semana oye André ¿la expusiste en tu salón? ¿quiénes son? ¿quiénes son los de las fotos? cuéntanos así nos quedó ajá a ver ¿cómo, cómo? habla fuerte habla fuerte habla fuerte ¿quiénes son? ¿quiénes son todos los de las fotos? Luz y él ajá ¿quién es él? ¿quién es él? André André ¿quién es él? ¿quién es él? Luz 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 ¿quiénes son estos? no, falta ese ah, falta ese ¿quién es él? André ¿y quiénes son estos? ¿quiénes son estos? mira papá mamá y Luz y Luz y Luz ¿es Luz ¿es Luz 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 para que a mí lo tienen aquí a mí? ¿qué tiene? aquí ¿tienes la manchita? sí esta tiene aquí pues esa es como tú como por eso eres tú ay hasta él sabe que tiene la manchita oigan pues así le quedó la cartulina a André ya se la llegó ya fue estrella de la semana y pues bueno nos la regresaron vamos a cambiar a André anda voladillo no tuvieron clases ayer y hoy mañana ya regresan hoy es el día de los muertos pijamita pijamita cuidado me diste justo en el lente imagínate que no traigo lentes y me hacen el ojo está muy peligroso eso me estoy durmiendo ya tengo sueño ya me puse pijamas para estar más a gusto son las 6 de la tarde este aquí a las 7 Lucas se duerme los grandes como a las 8 entonces ya temprano te amo niño peluru te amo escucha cuidado cuidado con el cable dámelo dámelo por favor haz caso no no abrí el paquete que me enviaron de Crest plus Scope el Carlos y yo lo probamos y nos gustó mucho la pasta o sea no es porque me la hayan enviado si está buena sientes un saborcito súper fresco en tu boca en cuanto te los limpias sientes cañón así mucho más que otras pastas y es que trae oigan la pasta más el scope tipo el enjuague entonces está como que todo mezclado en una sola cosa entonces está padrísimo porque es todo entonces me voy a lavar mis dientes oigan ahorita en la piñata comí mucho cochinero ya no cenaré pesado y así pero es que esas piñatas son peligrosas oigan mucho dulce mucha pizza mucha cosa pero sí me encantó me encantó me encantó pruébelo cuando vayan al súper se acuerdan de mí el andrillo vamos a girar ¿verdad? sí ¿estás listo? sí ¿te doy vuelta? sí una, dos una, dos, tres tres ¿me quieres? sí ¿mucho o poquito? mucho ¡ay, ay, 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 ay ¿cuánto beso? ya comí pero puedes volver a comer oigan dice el andrillo le dije ¿tienes que comer caldito de pollo? y dice ya comí es que yo no comí oigan porque estaba en la piñata conmí y nosotros comimos fuera y hubo caldito de pollo entonces para recalentado tú ya comiste ¿y qué tal comiste? ¿comiste bien? ¿bien? a ver ¿cómo es? ¿cómo es? ¿bien? muy bien ¡ay, ay! a ti no te grabaron todo el día ¿qué te pasa mamá? ¿por qué no me sacas? ¿por qué no me sacas? ¿me extrañan? si a mí me quieren ver aquí ¿no? oigan el otro día el andré se vino a nuestra cama ¿no? en la madrugada nunca duerme aquí siempre lo regreso a ti pero esa vez no sé por qué duerme aquí yo estaba dormidísimo y Carlos dijo pues yo creo que y me imagino Carlos le dijo bueno pásale vean se hizo pipí huele a pipí se nos ha pasado meterla a lavar pero urge es más ya la quiero sacar esta colcha blanca no, no, no todo le ha pasado y es otra ¿se acuerdan? que yo tenía otra blanca igual o sea no conviene tener colchas blancas con hijos va para afuera pero por lo pronto admírenla ya viene el frío necesito cobijas calientitas muy calientitas ay porque eso es tan divino chamaco cachitón me ando a reír cántale la canción del juego del calamar vean 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 como vean vean cántale la del calamar la otra vez siempre yo ríe en esa parte le dan mucha se me olvidó decirles que ayer por primera vez Luquita dijo mamá fue súper la primera palabra sí y luego empezó a decir papá pero ayer se le escuchó súper clarito mamá no mamá 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 como pescadito yo digo que se mueve como el lema pecadito como le hacen los pescaditos muévete es un pescioso di mamá 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 di mamá otra vez mamá le estoy diciendo que llega mamá 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 ahorita que les enseñé lo de la colcha recordé que ya me tengo que poner pilas con la entrenada André estoy usando pañal y como se les terminaron hace poco sus pañales yo le puse los de Luca Luca usa tapa 5 entonces yo se me hizo fácil ponerle un pañal de Luca lo que compraba sus pañales entonces obviamente se les salió el apetito porque no era un pañal de su talla por eso es que manchó la colcha no porque ya haya dejado el pañal este ojalá Brinco si era que ya lo dejara ya le he estado diciendo lo estoy preparando psicológicamente para que ya lo deje pero bueno así es esto ya pronto lo dejará quiero ver cuánta gente puso atención en este vlog y si dieron cuenta es que vean la caja de Crest que hice en el unboxing la hice hace unos días de hecho les compartí en Instagram una imagen de un giveaway la hice hace unos días y apenas se los incluí en este vlog si se fijan tenía las uñas rositas y ya las tengo blancas entonces pues bueno esas tomillas por donde hace unos días que me llegó lo abrí y ya lo incluí aquí este pero bueno oigan yo creo que hasta aquí los voy a dejar nos vemos mañana con otro vlog nos vemos muy pronto con otro vlog ando muy pilas ya sé ya los enfadé y si no les quedan muy pilas pues quedan muy pilas para que ustedes lo valoren oigan si a veces está cañón pero bueno aquí andamos echándole ganas a estos vlogs los quiero mucho espero que tengan una excelente semana día noche lo que sea que estén teniendo les mando muchos besos bye y y y Gracias por ver el video.